Hola Juegos 23, estamos en directo en la noche del fútbol, en la previa del Betis Getafe, que va a ser para las 10, a partir de ahora la liga, en 4, para tener su pasión a las 10 de la noche, y nos vamos rápidamente hasta ahí, hasta Sevilla, ojo de sal, ya está continuada la misma alineación del Getafe. Bueno, nos esperamos, teniendo en cuenta la solfecha, que sería para el día de hoy, el técnico del conjunto madrileño, así que, cocina, pasar en la portería, recordemos que están encerrados ya, el otro que se va a perder actualmente en 4 partidos, la alineación con Rafa, Alexis Pérez, y el segundo defensa, Borja y Sánchez, como delante, líneas de integración para Cedro, y Diego Castro con los torsados, y Balbara, en la tería punta y arriba, Columbo, es el equipo, el Getafe, que todavía no ha saltado a calentar, están instalados en lo que son los dos equipos, todos han saltado los porteros del Betis, y que está en el vestuario, ahora mismo el Betis, el Betis se ducha antes de los partidos, está en la concentración, el Betis está en la estandar, ahora mismo, como ven, el partido Frenka, que estaba insistido, puede colocarle a dos puntos de la Champions, Juan, los aviones, cada fin de trato, que te quiere darles. Antes del partido, en el descanso, después, para mí, aquí en este, todo que a Cante, que me lo quedé a hacer, 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 que me quedé a hacer, que me lo quedé a hacer, que me lo quedé a hacer. Bueno, hay una de las cosas del Betis que te hace, a un típico el chamador, Pero ahora que nos olvidamos rápidamente, antes de ir a una vez en el tiempo, a hablar de la última hora que tenemos en el campo. Empezando por el mapa, que ha entrenado en París. ¿Alguien le contaré? ¿Qué sé yo? Bueno, aquí está el campo y aquí está el campo. Sí, el tema de, por lo tanto, también, el vice, también, como fundamental, que Amidal también se vaya incorporando al grupo. Y, sobre todo, yo creo que la turbulencia, que viene durante un par de partidos. Es decir, es que va a ser un par de partidos. Y ya lo he mostrado en el día de Minas, con la idea muchísimo más clara y para Minas noticias. Por lo tanto, si fuera el tema del vice, ¿no? Yo creo que, para estar en el equipo, no solamente el futbolista, 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 el futbolista. La verdad es que no estuvimos bien. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos coger de esa eliminatoria es saber que mañana en la ida, pues, aquí nos vamos a poner muy complicados y que, bueno, nos vamos a poner en el mismo. Bueno, no es una alegría enorme, pero es lo aquí con nosotros. No solo porque es nuestro jefe y siempre que está con el equipo, pues, es un tema más difícil.